Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre tiempo de exposición, velocidad de disparo, velocidad de obturación o llamalo como quieras y su relación con la distancia focal Bienvenidos a Fotoescalera Un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita www.fotoescalera.com Sí, eso es de lo que vamos a hablar hoy ¿Por qué? Pues me di cuenta de que yo cuando hago una foto siempre tengo en cuenta la distancia focal y según la distancia focal voy utilizando diferentes velocidades como, digamos, velocidades mínimas que me permito utilizar con diferentes distancias focales estas velocidades cambian Y claro, no lo había leído, no lo había aprendido de otros, sino que me había dado cuenta de esto de que tiene que ser así porque me di cuenta en un momento que cuanto más distancia focal mayor tiene que ser la velocidad de disparo o de obturación Claro, como no me lo había explicado a nadie no lo conocía como una regla era una regla que yo sabía por dentro y lo hacía de forma automática Y hace poco alguien mencionó que esto realmente es una regla y se basa en lo siguiente dependiendo de la distancia focal que tenemos tenemos que utilizar como mínimo una velocidad que sea el doble de la distancia focal digamos que utilizamos un objetivo de 50 milímetros aplicando esta regla tenemos que usar como mínimo una velocidad de mínimo, digamos el mínimo seguro para que estemos seguros de que no nos va a salir la foto borrosa pues un centavo del segundo exactamente el doble de la distancia focal y claro, lo leí empecé a pensarlo y dije pues si es lo que estoy haciendo yo lo que pasa es que nadie me lo había explicado y tal vez mucha gente no lo sabrá igual cogen un teleobjetivo de 200 milímetros por ejemplo y disparan de la misma forma de la que disparan con un 18-55 aunque el de 200 milímetros sea más luminoso las fotos le salen borrosas mientras que con el otro con el 18-55 no le salen borrosas y disparan en modo manual el fallo es este mismo simplemente la gente como no lo sabe pues no se da cuenta de que tiene que cambiarlo y no es cuestión de cambiarlo una vez sino de aprenderse esta regla y aplicarla en cada foto digamos que estoy utilizando un objetivo de 200 o 300 milímetros como lo que estaba utilizando hace poco probé de un chico probé su objetivo de 70-300 milímetros y el objetivo estaba muy bien estabilizado tenía un estabilizador buenísimo lo que me permitió utilizar una velocidad más baja de lo que dice esta regla según esta regla en 300 milímetros debería de utilizar una velocidad de un venga ya si, puedes rirte venga, ariete 1 barra 600 bien sin embargo yo con este objetivo podía utilizarlo en por la mitad de esta velocidad y todo salía bien porque estaba muy bien estabilizado pero en algunas fotos sí que fallaba porque el mismo estabilizador de imagen movía hacía que la foto salga movida entonces me di cuenta de que esta regla es algo muy bueno que aprendí y quería compartirlo con vosotros entonces es muy fácil simplemente la velocidad de disparo tiene que ser el doble de la distancia focal si queremos que las fotos nos salgan nítidas y no movidas claro es una regla y todas las reglas se pueden romper os he mencionado en otro video hace aproximadamente dos semanas lo subí en el que contaba que yo muchas veces disparo a una velocidad de un trentavo del segundo con un objetivo de 50 milímetros por ejemplo o incluso con un objetivo de 85 milímetros estabilizado esto según la regla que os acabo de explicar es totalmente incorrecto pero esta regla lo que nos dice es más o menos la zona segura en la que nos podemos quedar si bajamos de velocidad no significa que obligatoriamente nos van a salir fotos movidas sino que la probabilidad de que esto pase ya es mayor ¿de acuerdo? eso ha sido para hoy chicos espero que este consejo os haya ayudado y espero vuestros comentarios preguntas opiniones con votos positivos negativos y todo esto debajo del video nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chao chao chau 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 buy